Justo un paciente que tuve ayer, que llegó el día 12, me parece, a la emergencia y lo hospitalizaron uno o dos días después en el pabellón justo atrás que estamos viendo en el 3 segundos, con una prueba lápida negativa para COVID. Pero el paciente tenía una neumonía severa con infiltrados bilaterales, que no tenía ninguna patología previa, más que tener 57 años y ser obeso. Y se fue deteriorando, llegó saturando a la emergencia 80%, pero aún con oxígeno, obviamente yo no lo he visto días antes, yo lo he visto al tercer día y medio, cuarto día de hospitalización, seguía saturando 83%, pero inclusive hace algo que supongo lo leerán algunos, o lo habrán leído algunos que se han interesado del tema. Estos pacientes mejoran cuando se ponen en posición que se llama prona, que es el decúbito ventral. Entonces el paciente cuando fui a evolucionarlo ayer, estaba así, sentado al borde de su cama, apoyado en su cama y aún así estaba respirando casi 40 veces por minuto, con más carne, un ceborio, 15 litros y saturando 83%. Pero aún así hablaba, yo le preguntaba cómo es el decúbito y me dijo, me siento un poco mejor al que llegó, pero realmente se veía mal. Y no tenía apetito y tenía un dolor dorsal. Ese paciente ya me lo habían reportado como aceptado para transferencia para ATE a las 8 de la mañana. Yo entré, los papeles ya estaban listos, el médico anterior lo había dejado. Y definitivamente, esta vez no había ventilador, tenía que irse a ATE para estar ventilado allá, porque se iba a cansar en cualquier momento. El paciente estaba aguantando tres días con la musculatura que tiene, su diafragma, respirar 40 veces por minuto por tres días seguidos, cualquiera lo cansa. Llego hoy día, me entero, que si la ambulancia llegó en la noche, lo intubaron creo que a la medianoche, pero no resistió y falleció a la medianoche. Y eso te genera impotencia, ¿no? Te genera impotencia, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros, bueno, hablo personalmente, yo he aprendido medicina, por decir, de guerra, ¿no? Porque lo que conocen los externos internos, hace 15 años que yo llegué al hospital, como R1, no había ventilador mecánico en toda la emergencia. Teníamos que no había emergenciólogos, el R3 era el asistente de medicina, uno solo, ahora tienen como tres asistentes sin emergencia. Y éramos equipo de cuatro nada más para toda la emergencia. Entonces, ahí aprendemos de una manera a sobrevivir. Y ya te das cuenta de los pacientes cuando necesitas hacer algo, ¿no? Entonces, lo que necesitábamos hacer en ese momento era, uno ya sabe, ¿no? Este paciente tiene ventilador, no le intubamos en la emergencia, lo pasábamos a uno rápidamente, y ahí, ya con el ventilador a la mano, le intubábamos con tranquilidad, pero ya estaba en el lugar, ¿no? Como hemos aprendido, a la fuerza, a la mala, a la necesidad. Y al final el objetivo era que sobreviva el paciente.